Como su nombre lo indica, el tránsito a la semana es para un momento. Pero lo importante es que en un momento yo puedo haberme hecho un rayón o alguien me pegó y entonces ahora viene el problema, la gangrena, la jeringa, qué coser. Sí, es un momento. ¿Por qué quiero empezar con esa historia? ¿Por qué Mercurio está retrogrado? Y cuando uno no sabe astrología le tiene miedo las retrogradaciones o que le leyeron. O es que leí, mucha gente me dice, ay doctor Puerta, es que leí, o Mauricio, es que leí que la retrogradación de Mercurio, miren, primero, eso no hay que generalizarlo porque es para la carta de cada uno. Cuando Mercurio está retrogrado hay que estar muy seguro de qué papeles firmamos porque en la letrica menuda, en esa que ustedes no alcanzan ni yo a leer, es donde está escondida la retrogradación. Es como un aviso para que reaccionen, se reorienten, reflexionen, se reorganicen. Entonces uno dice, no mudanzas. ¿Por qué? Porque Mercurio rige las mudanzas. Pero entonces a veces la gente me dice, oiga, pero es que me tengo que mudar antes de que Mercurio esté retrogrado y no alcanzo a hacerlo. Le digo yo, ¿sabe qué? Lleve un zapato y póngalo en la casa nueva. Lleve una silla y póngalo en el apartamento, que ahí ya comenzó la mudanza. ¿Qué importa si Mercurio se pone el retrogrado? Si ustedes quieren llegar a esos extremos, entonces Mercurio también dice, no haga viajes frecuentes, no solicite favores de personas, no pida citas que no se las van a dar, cuídese de papeles que se les van a perder. Pero uno también puede pensar que es positivo que eso se pierda, porque menos mal se me perdió eso, porque si le hubiera llegado a la persona que yo le escribí eso, qué error el mío. Ahora me acabo de enterar que eso por lo que yo le estaba escribiendo era falso. Listo, para eso sirve Mercurio, para pensar, tener más inteligencia y no acelerarse tanto en irse contra o trabajar en asuntos que de alguna manera después nos vamos a arrepentir. Mercurio está retrogrado en Virgo, entonces como Virgo dice yo analizo, yo disierno y Mercurio dice yo pienso, la versatilidad de Mercurio ahora que está retrogrado se ve frenada por Virgo para que sean más analíticos, para que piensen más qué es aquello que quieren decir y cómo lo van a decir, porque yo puedo aprovechar las retrogradaciones para tomar temas del pasado que están sin resolver. Eso es parte de esa retrogradación que de alguna manera me va a salvar de pronto de un problema legal, porque Mercurio rige la labia de los abogados, o de un problema de salud, Virgo rige, al ser regido por Quirón, los temas de salud. Entonces, ¿qué aconsejo con este Mercurio retrogrado en Virgo? Que analicen mucho más su situación personal en cuanto a documentos que tengan que firmar, en cuanto a lo que acabo de decir, de alianzas que quieran hacer con otras personas, sociedades que quieran formar. Y de pronto, es muy positivo dejar actitudes kármicas atrás. ¿Qué son actitudes kármicas cuando Mercurio está retrogrado? Pensar ahora de una manera diferente. Si no hacemos la metanoía, meta significa más allá, inoía, conocimiento. Ir más allá de lo que conozco. Gnosis, gnosis, recuerden que estuvimos en Creta en el trabajo de Hércules, del toro de Creta, y gnosis era la ciudad de la sabiduría, del conocimiento. Ese conocimiento lo rige Mercurio, porque la sabiduría la rige Júpiter. Entonces, conózcanse ustedes en sus reacciones de otra manera. No se dejen llevar por los pensamientos adversos o de ideas que, digamos, no se pueden dar ahora. Porque si Mercurio está retrogrado, uno dice, por algo no puede, no me está saliendo el trabajo que estoy pidiendo. O me van a tener que hacer una cirugía de emergencia porque Virgo rige la salud. Bien, sea lo que sean, piensen en lo que están pensando. Analicenlo mejor. Ya vuelvo.